De barrios como La Quiebra, La Divisa, El Plan del Che, La Torre, Las Independencias, Juan 23 y sectores del 20 de julio, proviene el mayor número de desplazados intraurbanos según la personería de Medellín. En cuanto a desplazamiento intraurbanos se refiere, provienen de la Comuna 13. De cada tres personas que se desplazan a diario en promedio en Medellín, una proviene de la Comuna 13. A la Defensoría del Pueblo le preocupa la situación de la Comuna 13, por eso emitieron este mes una alerta temprana. Hay varias preocupaciones para la Defensoría del Pueblo. Uno es el desplazamiento forzado interno, que ha aumentado exageradamente. Tenemos a la fecha 124 familias que han salido. Las 546 personas desplazadas entre enero y julio de 2018 representan 124 familias. El mes aún no acaba y el control de las autoridades en algunos sectores aún es frágil.